¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Uplay en la tienda de Ubisoft para deciros que tenéis el Get Child of Life Free on Uplay Lo que sea, lo tenéis aquí que lo podéis reclamar para vosotros para siempre gratuito y también tenéis, si jugáis al Ghost Recon Breakpoint tenéis aquí este fin de semana vamos a ver lo podéis jugar gratis del 26 al 29 de marzo hasta las 11 así que nada estos son los jueguecillos de Uplay que nos dan para este fin de semana uno gratis y otro de prueba cuidaros, sois felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Ah! Y os dejo unos enlaces para que descarguéis gratis las revistas de Hobby Consolas y Retro Gamer nos dan dos números cada una totalmente gratuitas también a los que os gusten los coches os dejo también un par de revistas y también Computer Hoy así que nada esto nos lo da Hobby Consolas nos ofrece gratuito y son revistas en formato PDF que creo que os van a gustar pues nada sed felices cuidaros y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao!